¿Qué tal hermano? ¿Cómo están? Les habla Tino Quispe otra vez. Si usted ha clickeado a este video de la video anterior que han visto, que es la melodía de Gracias, perfecto, están aquí, están en el lugar correcto. En el día de hoy vamos a estar cubriendo lo que es los acordes de Gracias, de la canción El Cántico Gracias de Marcos Witt. Yo lo recomiendo muchísimo, que se aprendan primero los acordes y después la melodía. En ese caso, ya saben con qué se están metiendo. Con qué notas se están metiendo. Así que comencemos otra vez. Este video lo voy a decir en dos partes, que viene a ser el verso que repite varias veces y el coro que se puede repetir varias veces también. Así que esas son las dos partes que voy a tener. El verso y el coro. Y después de ahí voy a tener lo que es el coro un poquito más avanzado y quizás el verso. Estoy pensando todavía cómo lo voy a hacer. Así que no se diga más y comencemos con el verso. Las notas del verso que es así. La nota del verso contiene de Mi menor y Re. Mi menor con Re. Perfecto. Esas son las dos notas que tenemos que preocuparnos. Pero recordemos que esta canción, el Mi, se hace en un tiempo, en Re, en otro tiempo y así sucesivamente. Esas notas son un tiempo cada uno. ¿Qué quiere decir un tiempo? Un tiempo requiere de cuatro compases. Como uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí dice dos tiempos. Eso es lo que vamos a hacer con Mi. Vamos a hacer Mi. Uno, dos, tres, cuatro. Después hacemos Re. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es lo que es. La nota Mi, o mejor dicho, el acorde Mi, que es el término correcto, consiste de Mi, consiste de Sol y consiste de Si. Ese es el acorde de Mi menor. ¿Correcto? Vamos a estar viendo esto. La acorde de Mi menor es Mi, Sol y Si. Después nos vamos a Re, que contiene de Re, Fa sostenido y La. ¿Ok? Y eso es. Vamos a hacer Mi cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Así. Y eso uno lo puede repetir cuantas veces uno puede, o cuantas veces el hermano que está dirigiendo quiera repetir el verso. Me has tomado en tus brazos, hoy me has dado salvación. La, 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 la. Hagamos un espacio ahí. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno. Perfecto, eso es todo lo que tienen que saber de esa parte Mi con re, mi con re Y recuerde que si son aprendiz No se olvide de contar Que contar, yo sé que al principio es aburrido Súper aburrido Pero la ayuda en gran manera De verdad, créame Ok, so, antes de seguir Quiero recordar a ustedes que estamos en la En la escala de do De sol, perdón Antes de seguir, quiero recordar que estamos en la escala de sol Mayor Ok Y o podemos decir que estamos En la escala de mi menor Que es su relativa Ok, perfecto Si ustedes, hermano, tienen preguntas En qué es relativa, déjame su comentario Díganme, mira, no entiendo mucho Qué son las subrelativas Yo puedo hacer otro video sobre relativos Solo si ustedes, solo si Las personas que están suscritas a mí No tienen idea de lo que es Sus relativas Yo con gusto hago otro video de relativas Pero en este caso Quiero que salga de este video Sabiendo que sol mayor Perdón, sol mayor Es su relativa de mi menor Perfecto Eso es todo lo que tienen que saber Ahora nos vamos al coro, hermano Así que el coro La nota del coro O mejor dicho Los acordes del coro Vienen a ser Sol Así que apunten, hermanos Re Mi La menor Perdón La menor Y después Mi menor Ok Vamos otra vez Sol Re Y Do Ok Así que escriban la nota Y dejen un espacio abajito Porque Sol se hace dos veces Sol se hace medio tiempo Mejor palabra Si queremos decir En un término correcto Sol se hace medio tiempo Re medio tiempo La menor Medio tiempo Mi menor Medio tiempo Sol Medio tiempo Re medio tiempo Y do Un tiempo Y esto es a lo que me refiero Que sol se hace Uno Dos Re Uno Dos Ahí completamos un tiempo Después la menor Uno Dos Y mi Es Uno Dos Después sol Uno Dos Re Uno Dos Y sol Uno Dos Y tres Y cuatro ¿Listo? Y gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Como pueden ver Ahí veo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y tres Y cuatro Perfecto Sol se hace dos veces Y re dos veces Que ahí completa un tiempo Después la menor Se hace dos veces Mi dos veces Que completa un tiempo Sol dos veces Re dos veces Que completa un tiempo Y vamos a do Que es un tiempo Porque se hace cuatro veces Si es principiante Yo recomiendo que cuente hermano Porque la verdad ayuda Y uno comienza a coger el tiempo Ahora voy a tocar la parte avanzada del verso Una nota extra Que puede dividir Somamos otra vez al verso Uno Y el verso uno es Mi ¿Verdad? Mi menor Cuatro veces Mi Re Perdón Cuatro veces ¿Ok? Pero Lo que vamos a hacer es Aumentar una disminuida Que solo Cuando nos quedamos en re Solo vamos a subir Este Aquí ¿Ok? Y vamos a tocar este sol Do perdón Do Entonces vamos a hacer estos tres Estos cuatro Do Do Re sostenido Fa sostenido Sol Y tocamos Mi Sostenido Re sostenido Aquí la mano izquierda ¿Ok? Eso vamos a hacer así Después que estamos en re Vamos a si Y a mi Va a ser así Listo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y Cuatro Uno Eso va así Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Me has regalado En mi corazón Prácticamente Eso es lo que se hace ¿Ok? Es un pequeño detalle Que no voy a ir mucho en detalle Pero para los principiantes Aumenten eso de ahí Que viene a ser una disminuida Una Aquí viene a ser como un Do disminuido Con Re sostenido En la mano izquierda Ok Ahora vamos al coro Agregar algo pequeño Y lindo Y hermoso Para que Le dé sabor A A la canción Para agregar un poquito De salsa Podemos decir Salsa en el sentido Que es sauce Como un Una salsita Sal, pimienta Algo así ¿Listo? Entonces en el coro Vamos a hacer esto Estamos en re Lo que vemos en re Y vamos al coro Para ir al coro Vamos a hacer Esto de aquí Fa En la mano izquierda Y re En la mano derecha Entonces vamos a hacer Re Re Fa Fa Si As Ok Eso va así Recuerden Re mayor en la mano izquierda En la mano derecha Perdón Y fa En la mano izquierda Ok Así No toquen la quinta Solo una octava 1 2 3 4 1 2 3 Y hacemos 4 Y 1 en sol Ok Y va así Gracias Repetimos la nota Ok So Ahora vamos a hacer La última parte Del coro Que es Sol 2 veces Re 2 veces Y Do 4 veces Ok Vamos a hacer En vez de hacer 4 veces 2 Vamos a hacer 3 veces Do 1 2 3 Y ahí hacemos Lo que es Re La mano derecha Con fa Para acá Era Sol Perfecto El ejemplo Es así Ok Espero que Ladan Poder Captar Eso Hermano Así que Esa es la parte Extra Que quiero Ya ir Obvio Se puede Meter Más Cosas No quiero Meter Mucho Todo En Eso En Este Video No quiero Que se Largue Así que Hermano Eso es Todo Por hoy Espero Que le haya Ayudado Este video Espero Que haya sido De bendición A través Y si Si Hermano Por favor No se Olvida De ayudar Aquí A su Hermano Aquí En Cristo Ayudando Al canal Y como No Daría Si Se puede Suscribir Si Le gusta Mi Video Si La verdad Es Una Gran Ayuda Una Bendición Suscríbase Y obvio Una forma Que nos puede Ayudar A nosotros Es poniéndole Like Al video Para que Tenga YouTube Mejor YouTube Algo Para que YouTube Lo ponga Más Por ahí Para que Otras Manos Sean Bendecidos Y obviamente Si tienen Una pregunta Sobre Esto Muy rápido Muy lento Una parte Tan confuso Quieren que hagan Otro video Otra vez Yo lo puedo Hacer Dejen su Comentario Abajo Y yo Lo hago Y aquí En un rato Le va a salir Par de Videos Más Aprender Otros Cánticos Que les Aparece Aquí Y aquí En la mano Derecha Voy a tratar De poner La melodía De la Canción Gracias Ok hermano Así que Eso es todo Por hoy Dios me lo Bendiga Cuídese Y nos Nos vemos A la próxima Bye Bye